liturgia de las horas laudes domingo primero de adviento primera semana del salterio señor abre mis labios y mi boca proclamará tu alabanza salmo invitatorio antífona al rey que viene al señor que se acerca vengan adoremos vengan aclamemos al señor demos vítores a la roca que nos salva entremos a su presencia dándole gracias aclamándolo con cantos porque el señor es un dios grande soberano de todos los dioses tienen su mano las cimas de la tierra son suyas las cumbres de los montes suyo es el mar porque él lo hizo la tierra firme que modelaron sus manos vengan postrémonos por tierra bendiciendo al señor creador nuestro porque él es nuestro dios y nosotros su pueblo el rebaño que él guía ojalá escuchen hoy su voz no endurezcan el corazón como en merivá como el día de masá en el desierto cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí aunque habían visto mis obras durante 40 años aquella generación me repugnó y dije es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén al rey que viene al señor que se acerca vengan adoremos himno ven señor no tardes ven que te esperamos ven señor no tardes ven pronto señor el mundo muere de frío el alma perdió el calor los hombres no son hermanos porque han matado al amor envuelto en noche sombría gime el mundo de pavor va en busca de una esperanza buscando tu fe señor al mundo le falta vida y le falta corazón le falta cielo en la tierra si no lo riega tu amor rompa el cielo su silencio baje el rocío a la flor ven señor no tardes tanto ven señor amén salmo 62 antífono aquel día los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel aleluya oh dios tú eres mi dios por ti madrugo mi alma está sedienta de ti mi carne tiene ansia de ti como tierra reseca agostada sin agua como te contemplaba en el santuario viendo tu fuerza y tu gloria tu gracia vale más que la vida te alabarán mis labios toda mi vida te bendeciré y alzaré la las manos invocándote me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos en el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén aquel día los montes destilarán dulzura y las colinas manarán leche y miel aleluya cántico de daniel antífona los montes y las colinas aclamarán en presencia del señor y los árboles del bosque aplaudirán porque viene el señor y reinará eternamente aleluya criaturas todas del señor bendigan al señor ensálcenlo con himnos por los siglos ángeles del señor bendigan al señor cielos bendigan al señor aguas del espacio bendigan al señor ejércitos del señor bendigan al señor sol y luna bendigan al señor astros del cielo bendigan al señor lluvia y rocío bendigan al señor vientos todos bendigan al señor fuego y calor bendigan al señor fríos y heladas bendigan al señor rocíos y nevadas bendigan al señor témpanos y hielos bendigan al señor escarchas y nieves bendigan al señor noche y día bendigan al señor luz y tinieblas bendigan al señor rayos y nubes bendigan al señor bendiga la tierra al señor ensálcelo con himnos por los siglos montes y cumbres bendigan al señor cuanto germina en la tierra bendiga al señor manantiales bendigan al señor mares y ríos bendigan al señor cetáceos y peces bendigan al señor aves del cielo bendigan al señor fieras y ganados bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos hijos de los hombres bendigan al señor bendiga israel al señor sacerdotes del señor bendigan al señor siervos del señor bendigan al señor almas y espíritus justos bendigan al señor santos y humildes de corazón bendigan al señor ananías azarías y misael bendigan al señor ensálcelo con himnos por los siglos bendigamos al padre al hijo y al espíritu santo ensalcemos lo con himnos por los siglos bendito el señor en la bóveda del cielo alabado y glorioso y ensalzado por los siglos los montes y las colinas aclamarán en presencia del señor y los árboles del bosque aplaudirán porque viene el señor y reinará eternamente aleluya salmo 149 antífona vendrá el gran profeta y renovará jerusalén aleluya canten al señor un cántico nuevo resuene su alabanza en la asamblea de los fieles que se alegre israel por su creador los hijos de sion por su rey alaben su nombre con danzas cántenle con tambores y cítaras porque el señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas con vítores a dios en la boca y espada de dos filos en las manos para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén vendrá el gran profeta y renovará jerusalén aleluya lectura breve romanos capítulo 13 ya es hora que despierten del sueño pues la salud está ahora más cerca que cuando abrazamos la fe la noche va pasando el día está encima desnudémonos pues de las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz responsorio breve cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros tú que has de venir al mundo ten piedad de nosotros gloria al padre y al hijo y al espíritu santo cristo hijo de dios vivo ten piedad de nosotros cántico evangélico antífono el espíritu santo descenderá sobre ti maría no temas concebirás en tu seno al hijo de dios aleluya sea el señor dios de israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de david su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados por la entrañable misericordia de nuestro dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén el espíritu santo descenderá sobre ti maría no temas concebirás en tu seno al hijo de dios aleluya preces oremos a dios padre que nos concede la gracia de esperar la revelación de nuestro señor jesucristo y digámosle confiados muéstranos señor tu misericordia santifica señor todo nuestro ser alma y cuerpo y guárdanos libres de culpa hasta el día de la venida de tu hijo muéstranos señor tu misericordia haz que durante este día caminemos en santidad y llevemos una vida justa y religiosa muéstranos señor tu misericordia haz que nos revistamos de nuestro señor jesucristo y que nos han muéstranos señor tu misericordia concédenos señor que vivamos siempre preparados para el día de la manifestación gloriosa de tu hijo muéstranos señor tu misericordia como nos enseñó el salvador nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén oración señor despierta en tus fieles el deseo de prepararse a la venida de cristo por la práctica de las buenas obras para que colocados un día a su derecha merezcan poseer el reino celestial por jesucristo nuestro señor amén el señor nos bendiga nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna amén el señor esté con ustedes y con tu espíritu y la bendición de dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre ustedes y les acompaña siempre